Esta es sin duda la época más hermosa de todo el año. Llena de paz, alegría y mucho amor. Por ello queremos que todo el pueblo araucano lo disfrute en compañía de sus seres queridos. Toma el disco, baile, abrácese, sofría. Mi familia y yo le deseamos a todo Arauca una feliz navidad y un próspero año 2019. ¡Felicidades! 230 personas del municipio de Arauca se beneficiaron con el programa Mi Negocio de la Alcaldía Municipal y el Departamento de Prosperidad Social. A los beneficiarios se les entregó su respectiva dotación. La Administración Municipal hizo entrega de dotación a algunas personas que se vincularon al programa de emprendimiento en la capital araucana. Estoy muy agradecido por el programa Mi Negocio. Ya me salió hoy, no me entregan hoy, pero me lo van a entregar, que sé que me lo entregan. Y de un mejoramiento de vivienda, que también me salió hoy, ya me lo hicieron. Me quedó muy buena la casa, me quedó muy bonita. Muy agradecido. Yo tengo tienda. Entonces me van a entregar un enfriado grande congelador, con las verduras y todo eso. Entonces ya puedo mantener más cosas. La Alcaldía de Arauca firmó convenio con el Departamento de Prosperidad Social, donde benefician varias personas con el programa Mi Negocio. Esto es un convenio que nosotros tenemos con Prosperidad Social, de nuestro nivel central. Un convenio también donde participó el SENA para capacitar a 230 familias. Es una feria empresarial que hicimos en el municipio y donde se escogió una idea que se llama Mi Negocio. Hoy le estamos dando parte a todas estas personas donde le estamos entregando los insumos, donde se les capacitó y donde hoy le estamos cumpliendo, entregándoles las herramientas y los insumos necesarios para que empiecen con esta pequeña empresa de ellos que se va a llamar Mi Negocio. El Burgomaestra afirmó que fueron 230 personas que se beneficiaron con este programa. En el municipio de Arauca, un esfuerzo grandísimo que se hizo con Prosperidad Social, impactamos a 230 familias que están aquí reunidas. Usted los pudo ver, donde hoy se le están dando todos los insumos necesarios, unos con zapatería, otros con bolsos, otros con hallacas, otros con tungos, otros con visituría, otros con juguería. Una cantidad de negocios que hoy van a salir a la luz pública en el municipio de Arauca. En esto le estoy dando parte de Tranquilidad Arauca, que esta es la Alcaldía de la Inversión Social. La Administración Municipal hizo entrega de la dotación a diferentes microempresarios. Se les dio capacitación, que era lo más importante, y vamos a hacer un seguimiento con el SENA y con la Alcaldía y Prosperidad Social para que estos empresarios no vayan a quebrar. Y es así como hoy le estamos entregando todos los insumos, los equipos y las herramientas para que ellos comiencen ya, y la materia prima. En ese proyecto se capacitaron a los 230 beneficiarios en el tema de Mi Negocio. El próximo año estamos viendo ese convenio que ojalá le lleguemos a unas 300 familias que sean beneficiadas más en el municipio de Arauca, Carlos. El próximo año la Administración Municipal continuará con estos programas sociales. ¡Gracias!